Ayer mi corazón sufrió una desilusión Mis ojos tristes lloraban al verte con otro amor Y esto es para ti, banda Nuevo Amanecer Ayer mi corazón sufrió una desilusión Mis ojos tristes lloraban al verla con otro amor Ayer la miré caminando de la mano junto a él Se miraba tan feliz su sonrisa Lo decía Ayer yo sentía que mi vida terminaba Pues no lo podía creer Que esa mujer conmigo jugaba Tanto decía que me amaba Y yo mi vida por ella daba Pero todo era un juego Y yo que caí en su trampa Me enamoré De alguien que no tiene corazón De alguien que no tiene sentimientos Que no le importa en irme Que me hace daño sin remordimientos Me enamoré Le di mi amor sin medida Por ella daba hasta mi vida Me enamoré La desilusión fue grande A mi tonto corazón Tanto decía que me amaba Y yo mi vida por ella daba Y yo mi vida por ella daba Pero todo era un juego Y yo que caí en su trampa Me enamoré De alguien que no tiene corazón De alguien que no tiene sentimientos Que no le importa en irme Que me hace daño sin remordimientos Me enamoré Le di mi amor sin medida Por ella daba hasta mi vida Me enamoré La desilusión fue grande A mi tonto corazón Oh 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 Gracias por ver el video.